especialistas ya hace parte del círculo de especialistas si aún no lo ha hecho que está esperando apiliese ya y empece a acumular cmr puntos por sus compras dependiendo de la cantidad de cmr puntos que usted acumule durante un semestre usted podrá estar en cualquiera de estos cuatro niveles bronce plata oro y platino es decir si sus compras en un semestre son inferiores a 2 millones 499 mil pesos usted ya está en el nivel bronce y puede redimir sus puntos por los siguientes beneficios bonos de regalo alquiler de herramientas con ahorro canje de productos online póliza de accidentes regular neveras portátiles recargas a celular de 20 mil pesos y cursos de formación en la academia constructor si sus compras están entre los 2 millones 500 mil pesos y los 4 millones 999 mil pesos su nivel será plata y podrá redimir sus cmr puntos por los beneficios anteriores más morales y certificación en curso de alturas y si sus compras están entre los 5 millones de pesos y los 11 millones 999 mil su nivel ya será oro usted podrá redimir todos sus cmr puntos por los beneficios anteriores más camisetas oficiales de la selección colombia y recargas a celular por 50 mil pesos y si sus compras son superiores a los 12 millones de pesos usted ya hace parte del nivel platino donde podrá redimir sus cmr puntos por todos los beneficios anteriores más póliza de accidentes vía y pi tenga en cuenta que entre más contra realice más cmr puntos para acumular que quiere decir que si sus compras suman el monto de los niveles superiores pues usted automáticamente su vida de nivel para que siga disfrutando todos los beneficios que el círculo de especialistas tiene para usted porque ahora somos más socios que nunca